Iniciamos en la autopista norte, Angie Tellez, ¿cómo se encuentran las vías a nivel nacional? ¿Y hay algún tipo de restricción? Adelante. Así es, Ilina, pues las vías de Cundinamarca se encuentran en buen estado, sin embargo, en este momento hay cierres viales en el departamento de Antioquia, específicamente en Medellín, La Pintada, y en Cauca, en la vía Mojarras-Popayán, debido a deslizamientos de tierra. Ahora pasamos a las restricciones, porque desde las 12 del mediodía hasta las 11 de la noche hay restricción de vehículos de carga pesada. Las autoridades invitan entonces a los viajeros que en caso de emergencia se comuniquen al numeral 767. En el siguiente informe les contamos entonces cómo avanza la movilidad en el departamento. La movilidad en la capital avanza de manera positiva. De Bogotá han salido 423.000 vehículos y han entrado 335.000. En Cundinamarca han salido 877.000 e ingresado 525.000. Las autoridades mantendrán cinco puestos de mando unificados en diferentes puntos de la capital para monitorear el flujo de los vehículos. Recordemos que nosotros tenemos ya una vía completamente en sentido éxodo, que será la vía La Mesa, pero adicional a eso habrá más cangureras en los peajes del departamento por instrucción de la Secretaría de Movilidad y del IQ. También tendremos asistencia permanente en caso de un varado, en caso de un siniestro, que rápidamente pueda solucionar. Por los peajes del Roble, Chusacá y Siberia se han movilizado 141.000, 116.000 y 117.000 vehículos respectivamente. La restricción de carga para el día de hoy tenemos a partir de las 12 del día hasta las 11 de la noche para vehículos de 3.4 toneladas de capacidad de carga en adelante. Igualmente, recordarles para el fin de semana, el día de domingo, tenemos el pico y placa regional para el ingreso a la ciudad capital, que es desde las 12 del día hasta las 4 de la tarde ingresa los vehículos pares y los impares de las 4 de la tarde y las 8 de la noche. En las principales vías de Cundinamarca estarán desplegados 5.600 policías y 550 uniformados de tránsito. En 50 peajes habrá presencia de las autoridades con 110 áreas de prevención y control. Tenemos en este momento dispuestos en los 116 municipios del departamento un total de 6.450 hombres y mujeres policías de las diferentes especialidades del servicio como son inteligencia, policía judicial, el personal del modelo, infancia, adolescencia. Cualquier emergencia que se presente en la vía se podrá comunicar al numeral 767.